Música Hay amores, amores que suelen ser A de nacer en mi cárcel de padecer A de nacer en mi cárcel de padecer Hay palomas y volas pa' otro río No pienses mal, no pienses que te he querido No pienses mal, no pienses que te he querido La primera, la primera vez no fuera El que se va sin que lo llamen volverá El que se va sin que lo llamen volverá La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira El que se va sin que lo llamen volverá A ver los pañalitos que se vean la segunda Hay amores, amores que suelen ser A de nacer en mi cárcel de padecer A de nacer en mi cárcel de padecer Hay palomas y volas pa' otro río No pienses mal, no pienses mal, no pienses que te he querido No pienses mal, no pienses que te he querido La primera, la primera vez no fuera El que se va sin que lo llamen volverá El que se va sin que lo llamen volverá La ira, 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 la ira El que se va sin que lo llame volverá